Buenos días amigos, bienvenidos a Leyendo los Kambas con Androli. Hoy vamos con el tomo número 2 o el Gaiden número 2, el cual se va a enfocar en Cardia. Les recuerdo que cada uno de estos está enfocado como en un caballero distinto. En el primero vimos a Albafica, hoy vamos a ver a Cardia aquí con su corazón y su aguja ardiente. El manga original de Saint Seiya es por Masami Kurumaa, y todos los Kambas, incluyendo los Gaiden, es por Shiori Te Shirogi. Acá en primera página vamos a encontrar un par de ilustraciones distintas. Aquí tenemos al señor Cardia, mientras que por acá, creo que lo vemos también a Cardia con su armadura en su caja de Pandora. Esta niña, no sé quién será, pero creo que este vestido me recuerda a Sasha. Y por acá tenemos un personaje que será, lo vamos a ver aquí en esta historia de él. Oh my god, tenemos un montón de personajes acá. Regulus, Albafica, Degel, todos los dorados parece. Se enseña de los Kambas, Gaiden, personajes e historia. Dice, sobre esta historia, hace más de 240 años se desarrolló una guerra santa entre Atena y Hades que decidiría el destino de la Tierra. Existen más registros de las feroces batallas que protagonizaron los 12 valientes caballeros dorados. En esta ocasión veremos la historia de Cardia de Scorpión. Me encantan estos Gaiden enfocados en los dorados. Alright. Este... ya deberíamos volver a Grecia, ¿no? Tengo miedo de los perros. Nos están siguiendo. ¿Me estás escuchando? Sí, yo creo que esta es Sasha. ¡Cardia! Le grita. Se le tira a los perros encima. Y Cardia... ¡Práfata! Los pobres perros. Eso es abuso perrúnico. Parte 10. Ah, ok. Entonces es tómono empierta con parte 1 para este tómono. Sigue la parte 10 desde la anterior. El escorpión y la niña. ¡Práfata perrúnico! Por Dios. No entiendo por qué tienes tanto miedo, Sasha. ¿No te basta con que el caballero dorado de escorpión te acompañe? Sí, claro que es suficiente, pero... Yo te saqué porque estabas muy deprimida en el santuario. O deciendo órdenes de una mocosa que quién sabe de dónde salió. Al menos finge que lo disfrutas. ¡Oh, my God! Lo siento. Aunque creo que ya te hice caminar bastante. Mira, Sasha. Hay que entrar ahí. ¿Eh? ¿Qué es? ¡Oh, my God! La está llevando a un bar. ¡Wow! Cardia está re mal de la cabeza. ¿La está llevando a un bar? ¡Cardia! ¡Espérame! Es una cantina. No deberíamos estar aquí. Yo nunca he estado en un lugar así. Además, mírame. Todavía soy una niña. Deja de preocuparte. No te voy a obligar a beber. No es que... No me gusta este lugar. Vamos, siéntate. ¡Qué cardia! En serio, yo... ¡Uy! Acá sale la mujer que vimos al principio. Es la bartender. La barmaid. La barmaiden. Si no te gusta el lugar, no tienes que quedarte. Amiguita. ¡Oh, disculpe! ¿Y tú, amigo? Deberías cuidar mejor a tu hermana. Lo único que vas a lograr es que termine odiando las cantinas. Y no le he hecho nada. Y no es mi hermana. ¡No me contestes, niño! ¡Oh, se re violenta esta mujer! ¿Y esto? Estás muy linda, niña. La casa invita. En este lugar están prohibidas las caras largas. Yo soy Calvera, la dueña. Avísame si alguien te molesta, ¿de acuerdo? Yo estaré aquí otra vez. No debas demasiado. Qué amable es, ¿no? ¿Te parece? ¿Por qué a mí no me invitó a nada? ¿Eh? Uh, llegan unos hombres aquí con ruanas, con ponchos como medio mexicanos. Bienvenidos. ¿Qué les sirvo? Somos los guerreros jaguar. ¿Guerreros jaguar? Calvera, te hemos estado buscando. La atacan. Vendrás con nosotros. Esperen, ¿qué creen que hace? Calvera, Cardia, ¿qué hacemos? Pues la quieren raptar. Uh, Cardia se para en la puerta. No había que llamarte a ti si alguien nos molestaba, le dice a Calvera. Aguja escarlata. Licuado de jaguar. ¿Qué es este dolor tan intenso? Dicen los guerreros. Se confiaban demasiado. Con eso no le darán ni un grado de calor a mi corazón. ¿Duele? Acaban de ser atacados por el escorpión dorado. Considérense afortunados de no haber muerto de dolor. Salen corriendo. Lograron moverse, bravo. Oh, guerreros jaguar, parecen sujetos interesantes, ¿no? En el santuario. Parte 11. Una pequeña diosa. Templo de Atena. ¿Sísifo? Sísifo del Sagitario. Sí señor, le traigo noticias. Parece que Sasha, Atena salió del santuario acompañada por Cardia de escorpión. Ya veo. Cardia aún no sabe que ella es Atena. Además, el poder de la diosa todavía no ha despertado en ella. Si algo le sucede, no habrá vuelta atrás. Todo esto fue por negligencia mía. Yo debía vigilarla. Patriarca, le pido permiso para salir a buscarlos. Sí había notado que Atena estaba muy inquieta. Pero esta podría ser una buena oportunidad, Sísifo. ¿Qué? Es probable que Cardia logre eliminar la ansiedad de Sasha. Es la ansiedad de una niña que tendrá que convertirse en diosa. Una pequeña diosa, parte 11. Los vemos aquí saliendo de todo destruida el pobre bar. Pues no eran tan fuertes esos guerreros jaguares. Solo tuve que tocarlos con mi aguijón para que salieran corriendo. ¿No, Calvera? Así que no tienes nada que temer. No soy tan delicada como piensas, pero... No tenías por qué romper la pared. ¿Y ahora qué? ¿Me la vas a pagar? Si tanto te jactas de tus habilidades, deberías controlarte, amigo. ¿Eh? ¿Cómo te atreves a quejarte luego de que te salvé? Y toda la cantina quedó hecha un desastre. Eso no fue mi culpa. Esta noche no podremos divertirnos bebiendo a gusto. Así que lo siento, pero por hoy ya vamos a cerrar. Estoy segura de que mañana todo habrá vuelto a la normalidad. Cuídate, Calvera. ¿Quiénes serán esos? Además... ¿Cómo es que no piensa que viene con una niña? De seguro te asustaste mucho, ¿no? Hoy puedes descansar aquí de tu viaje. Pero... Sasha... Eh... Señorita Calvera... ¿Todavía sigue con su escándalo? Esto es injusto, Sasha. ¿Sólo tú dormirás bajo un techo? ¿Quién crees que te trajo hasta aquí? Lo dejaron afuera a Cardia. Ya cállate. ¿Crees que dejaremos entrar a un hombre a una habitación de chicas? ¿Qué? Además, si eres un hombre de verdad, podrás buscar tu propio refugio. Ya deja de molestar a esta pequeña. Es patético. ¿Podrás entrar en la mañana? Esta maldita. Cuerdo, entonces haz lo que quieras hasta que amanezca. Sasha tonta. ¡Maldición! Parece que sí se va a ir. Sí, eso veo, pero... Le agradezco mucho. No hay de qué. Es lindo poder hablar con una persona sobria para variar. En especial con una niña tan solitaria como tú. Sé que también es porque eres una niña, pero de verdad te veías muy sola en la cantina. Me imagino que igual no puedes conversar mucho con el tal Cardia. Si vienes cargando algo, puedes dejarlo aquí conmigo. De todas formas, estás de paso. Señorita Calvera, yo me veo como una niña normal, ¿verdad? Pues claro, pero ¿por qué? Es que un día se me acercó alguien que me vio de una manera muy distinta. Desde ese momento parece que me he convertido en alguien mucho más grande de lo que pensé que podía ser. Y ahora debo enfrentarme a un destino igual de grande. Ahora tengo tanto miedo de mi futuro que no sé qué hacer. Me pregunto si soy quien dicen y por qué yo. Tengo ganas de oír y todos los días sueño con el pasado. Extraño a mi hermano, a todos los del orfanato. Extraño a mi amigo. Quiero verlos a todos y no puedo. No sé qué hacer. Así que estoy huyendo. No sé bien por lo que has pasado, pero parece que eres una princesita a la que le dieron una responsabilidad enorme. No te preocupes. Mañana será otro día y soplará otro viento. Y tú podrás ir tras ese viento hasta donde quieras. Estoy segura de que tu futuro será brillante, Sasha. Esas dos están demasiado tranquilas. Esos sujetos bien podrían regresar y atacar de nuevo. Y yo no sé por qué decidí salir a vigilar el área. Tenía razón, ahí están otra vez. ¡Guerreros jaguar! Y ahora literalmente tienen cabezas de jaguar. De Shirovi se la fumó. ¡Grr! ¡Ror! Parece que su fuerza aumentó. No solo eso, además lucen distintos y se multiplicaron. Veo que son mejores que hace un rato. En ese caso... ¡Oh! Abre la caja de la armadura. Vestiré la armadura de escorpión. ¿Y bien? ¿Te quedarás ahí viendo? Vamos, sal a jugar. Jeje, hoy es un buen día. No creí que nos fuéramos a encontrar con el corazón de un guerrero elegido. ¿Tú eres el líder de estas bestias? Así es. Estamos en busca de los corazones elegidos. Ahora veremos de qué está hecho tu corazón. Ahora veremos de qué está hecho tu corazón. ¿De qué está hecho mi corazón? ¿Tú quién rayos eres? Soy Fuexta, el sacerdote del sol. Le ofrezco corazones al sol para formar nuevas eras. Parte 12. La bestia sacerdote. Debo saber si tu corazón es digno del sol. ¿El sacerdote del sol? Ja, ja. Carte está rica. El corazón de escorpión es un rubí ardiente. Es Antares. Y el sol es una estrella que se consume de manera salvaje. No está a mi nivel. Ya veo. ¿Te tiende la mano? ¿Eh? ¿Qué pretendes hacer con esa mano? Primero le mostraré mi afecto a ese rubí ardiente. ¿Tienes miedo? Le da la mano. No. De hecho me divierte. Acepto tu invitación. ¿Te prende el cosmo de los dos? Este tipo. Mostrar afecto. Qué gracioso. Tiene una fuerza descomunal. Su poder no le pide nada al de un caballero dorado. Qué interesante. ¿Quieres ver cómo arde mi corazón? Asombroso. Así que tu corazón despide temperaturas tan altas que parece hecho de fuego. Es la primera vez que veo algo así. En verdad es como el rojo Antares. Oh. ¿Se expone el corazón de Cardia? Bastardo. ¿Cómo puedes? Tocar mi corazón a tu antojo. Esto es fantástico. ¿Cuánto más podrá arder? Esta sería una ofrenda perfecta para el sol. En tus sueños. Faltan dos días para el ritual. Te colocaré la marca. ¡Basta! Ah. Llega Sasha gritando. Sasha. Cardia. ¿Está bien? ¿Qué está? Estoy bien. ¿Qué haces tú aquí? Pude sentirlo. Sentí que su cosmo se estremecía de dolor. ¿Cosmo? Por Dios. Eso te pasa por confiado, Cardia. Oh. Deberías dejar de alardear si no eres lo suficientemente fuerte. No sé de qué hablas, Calvera. Hey. ¿Estás bien? Su cuerpo se siente demasiado caliente. Oye, espera. Él es uno de mis clientes. ¿Qué fue lo que le hiciste? Introduje el colmillo de obsidiana en su cuerpo. ¿El colmillo de obsidiana? Así es. Es el tlacotl. La prueba de que alguien es presa de nosotros los guerreros jaguar. En poco tiempo, ese colmillo viajará de los vasos sanguíneos de su brazo derecho hasta su corazón y le quitará la vida. Le quedan dos días. Al terminar esos dos días, su corazón será ofrenda para el sol y este mundo renacerá de una nueva era. ¿Pero de qué estás hablando? Deja de bromear. Retírale ese colmillo ahora mismo, monstruo. Oh. ¿Se la lleva? Todo el mundo quiere llevarse a Calvera. No entiendo por qué. Por favor, no digas eso, Calvera. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién diablos? Suéltame. Lo supe desde el primer momento en que te vi. ¿No lo recuerdas, Calvera? Alguna vez estuvimos solo tú y yo en este mundo. No. No me olvides cuando vayas a seducir mujeres, amigo. Le dice Cardian. Ese colmillo de obsidiana sí que es interesante, pero creo que tú serás, serás tú quien se convierta en mi presa dentro de dos días. Hablas demasiado. Vendré a verlos a ambos en dos días. Por fin lo encontré. Antares, el corazón que arde como un rubí carmesí. Cuando haya ofrecido su corazón al sol, la humanidad que infesta el mundo actual perecerá y surgirá un nuevo mundo. En manos de Quetzalipoca, el todopoderoso dios de las batallas. Parte 13. De Sollador. Y me disculpo si estoy pronunciando esto mal. Voy a hacer mi mejor intento. Y en la nueva era, quien estará a mi lado serás tú, Calvera, mujer de la creación, mi compañera del destino. Oh, parece que en vidas pasadas a lo mejor estaban unidos por un destino raro. Y llegamos a una escena donde los pobres guerreros jaguares estos los están cagando a palo. Y dice este man, no deberías desollar a tantos camaradas. Nahualpili, el desollador. Frío, todavía tengo frío, amo juexta. Necesito más pieles. Se cubre con las pieles de los guerreros jaguares. Este man sí que está bien lor. Dicen que al morir la gente deja palabras y las bestias dejan pieles. Pero, ¿entonces yo que soy una bestia sin pelaje? ¿Qué? ¿Qué se supone que debo dejar? Encontré el escorpión de piel dorada. ¿Qué? ¿De piel dorada? ¿En serio? Ya le coloqué el tlacotli. Su corazón será para Tetzalipoca. Tú puedes quedarte con su piel. Oh, qué felicidad. Si es para Tetzalipoca, habrá que desollarlo con mucho cuidado. Como si se tratara de una mazorca de maíz. Faltan solo dos días para el ritual. Corazón ardiente. Compañera eterna. Ustedes ya me pertenecen. Aquí tienes tu agua. Está helada. Y jugo para Sasha. Ah, muchas gracias. Oigan, ¿pero qué tienen ustedes que solo les busca la gente rara? ¿Y tú ya estás bien? Tu corazón parecía estar hirviendo. Sí, ya estoy acostumbrado. ¿Cómo que acostumbrado? ¿Y eso no es malo? Es decir, ¿tu cuerpo? No, bueno, no lo sé. Es que mi corazón fue objeto de una técnica prohibida. ¿Una técnica prohibida? Mi corazón solía estar muy enfermo. Esa técnica le dio vida. E hizo que fuera capaz de generar un calor lo bastante intenso como para hacer arder el cosmos. Apenas logré controlarlo hace poco. Hacía mucho tiempo que no terminaba en el suelo. Pero ahora tienes esa cosa en el cuerpo. Y en dos días. No, es decir, mañana. Ja, ja, es verdad. Los guerreros Aguar me pusieron un límite. Dijo que en dos días el colmillo de obsidiana perforaría mi corazón, ¿no? Qué ridículo. Por naturaleza, cada vida tiene su propio límite. Por eso es que no todos tenemos garantizado un mañana. Así que ahora haré que mi vida arda sin importar cuándo llegue mi límite. No todos tenemos un mañana. Por cierto, Calvera. Yo creí que no había ningún hombre en tu vida. Ese tipo horrible. ¡Jamás! Yo nunca acepté nada de él. No tengo nada que ver con ese sujeto. Aunque hubo algo que se me hizo muy familiar. El espejo de obsidiana que lleva en su cuello tenía un símbolo en el centro. Todos en mi familia han sido sacerdotes hasta la generación de mi padre. Él falleció cuando yo era muy pequeña, así que no tengo muchos recuerdos. Pero el protector de nuestro hogar era un dios que ha protegido la tierra, luchando contra un huaguar negro desde tiempos mitológicos. La serpiente blanca emplumada. Quetzalcote. El mismo espejo de obsidiana. Quetzalcote. Calvera, ayúdanos. ¿Qué sucede? Dios mío, la piel de su espalda. ¿Sale Kardia? Jeje. El amo Huexda tenía razón. Lo encontró. Sí estaba aquí. Bien dorada. La quiero. Debe ser de Nahualpile de Yohualtepotsli. Veo que ese tipo envió a alguien más, aún más chiflado. Jeje. Es muy extraño. En este mundo todos dicen que el sol es muy cálido. Pero yo no siento más que frío y vacío. Y es que yo no tengo una piel. Tengo que quitarle la piel a los demás. Por completo. Si se corta bien, la piel durará mucho más. Así que retiraré tu piel dorada con más cuidado que nunca. Para que me dé calor durante mucho, mucho tiempo. Este man sí que está bien de la cabeza. Parte 14. El verdadero dolor. Seré muy cuidadoso. Tú dijiste que eras Nahualpile de Yohualtepotli, ¿cierto? ¿Qué cosas tan interesantes te pones en el cuerpo? Estos sujetos, en verdad... Jeje. ¿Envidia? Lo que ves debajo de mi Nahual o armadura son las pieles de la gente que he desollado. Ya se enfriaron y a veces dicen cosas con mucho resentimiento. Sasha. Mis queridos amigos. ¿Quieres que te los presente? ¿En serio? Me encantaría. En ese caso, tú también debes unirte al grupo. Ahí lo ataca. Creo que no entiende el sarcasmo. Oh, pero le pega. ¿Me cortó? Creí que lo había esquivado. Esto es... ¿Fueron estas cosas? Parece que todos quieren ser tus amigos. Le dice Nahui. ¡Cardia! Sí, ya te tengo. Ahora tu piel será toda mía. Ahora yo también formaré parte del mundo cálido. Por fin, por fin. Ya no tendré frío. Tú eres muy gracioso. Si tanto quieres calentarte, yo te daré calor. Llámen a Shun. ¿Eh? Uh, le conectó un par de agujazos. ¡Aguja escarlata! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Quema! Uf, buen dibujo acá de Cardia conectando el ataque a Nahui. Nahui le vamos a decir, absurd. El aguijón del escorpio ataca tu sistema nervioso central, con lo que sientes un gran dolor. No se compara ni con un desollamiento. Hasta que no termine de darte los 15 golpes que representan las estrellas de mi constelación, el dolor no se detendrá. No huyas. ¿Acaso no te sentías solo? Todavía no hemos terminado. ¡Uah, Cardia! ¡Quedan 8! ¡Ja, ja, ja! ¡Quedan 5! ¡Uah! ¿Duele? Yo creo que a todos los que has desollado también les dolió. Listo. Ahora te daré el gran golpe de gracia. Se viene Antares. ¿Eh? ¿Sasha lo protege? ¿Sasha? ¿Qué estás haciendo? Ya fue suficiente, Cardia. Este hombre ya sufrió bastante con tus ataques. Además, lo estás disfrutando. Estás comportándote igual que él. Veo que lo entiendes bien, Sasha. En el fondo, él y yo deseamos lo mismo. Pero él solo puede sentirlo si se lo quita a alguien más. No. De hecho, no creo que lo sienta. Es un tipo vacío. ¡Ey! ¡Nahuapili! ¿Obtuviste lo que querías? ¿No querías sentirte vivo en este momento? Es cierto. Ya no tengo frío. Es la primera vez que siento un dolor como este y que siento la vida. Incluso supe que no quería morir. Oh, y agarra a Sasha. ¿Cómo? ¿Todavía puedes moverte? ¿Qué demonios está...? ¡Uf! El corazón de... Cardia. Es el colmillo resonando dentro de mi corazón. ¡Maldición! Con esta niña frente a mí ya no podrás hacer nada. ¡Hasta nunca, Scorpión! ¡Cardia! ¡Sasha! Y se la lleva. ¡Buen trabajo, Nahualpili! Yo también sentí el corazón... No. Yo también sentí el calor del corazón del escorpión. ¡Jijiji! ¡Así amo, Hwexta! Aunque no pude deshollarlo. Ahora, gracias al Tlacotli sepultado en su cuerpo, la energía de su corazón fluye hacia nosotros. Eso es. Al final, su corazón se convertirá en el arma que acabará con la humanidad. Absorberá el poder de Tezcatlipoca. Parte 15. El día del ritual. A ver si les alcanzo a mostrar. Es como un dios antiguo. Esto me recuerda un poquito a Bastard. ¿Qué? ¿Qué es este lugar? Jamás había visto nada de esto. Parecen máquinas orgánicas. Son como enormes masas de maldad. Nahualpili. ¿Esa es la niña que acompañaba al escorpión? ¡Ja, ja! La tomé como rehén para huir. Ya veo. Ella nos puede servir. La utilizaremos para hacer que el corazón del escorpión arda con mayor fuerza. ¿Eh? Estoy seguro de que te encantará deshollar a una niña. Quiero que lo hagas frente a él cuando el sol se oculte. El corazón del escorpión se estremecerá de ira y arderá hasta el límite. El ritual se llevará a cabo esta noche. Lo siento, Cardia. Aquí estamos en el santuario. ¿Eh? ¿Qué haces con mi capa? Sal de ahí. Dime, ¿de dónde eres? Por la ropa no creo que seas del grupo de cadetes de caballeros. Ah, la primera vez que se encuentran Cardia y Sasha. ¿Qué niña tan deprimente? No es normal que haya una niña perdida en el santuario cuando hay una barrera a su alrededor. Quizá deba informar al patriarca. Cielos, parece que me vas a causar algunas molestias. ¿Eh? No, por favor. Todo menos eso. ¿Eh? ¿Por qué? ¿No sería mejor que volvieras a casa en lugar de estar aquí parada? Y si no te gusta la idea, al menos dime de dónde vienes. Es que... Ya no tengo dónde volver. A partir de ahora viviré en el santuario. Pero yo... Ya, deja de hacer eso. Sí que eres fastidiosa. ¿A dónde quieres que te lleve? No tienes a dónde volver y tampoco quieres estar aquí. Al menos tienes que saber qué es lo que quieres. Lo siento. Pero está bien. Secuestraré si quieres. ¿Quieres ir a algún lugar interesante? ¿Algo que nos ayude a deshacernos de esa terrible timidez tuya? Vaya. Pero si Sasha tiene bastantes agallas. Aunque parezca que está a punto de llorar y que no sabe qué hacer. ¡Cardia! Está recordando cuando se la llevaron. ¡Sasha! Se despierta. Cierto, se la llevaron. ¡Ey, Calvera! ¿No está? ¡Calvera! ¡Hola! Cardia, tardas una eternidad en despertar. Le dejaron una nota. Es broma. Todavía tienes mucha fiebre y será mejor que descanses. En realidad fue este lugar el que los metió a ambos en problemas. Iré yo. Traeré de vuelta a Sasha. Y repararé tu corazón. Nos vemos cuando despiertes. ¡Eres una estúpida! El sol se está ocultando. ¿En verdad estuve inconsciente más de mediodía? Hoy es el día del ritual que tanto mencionaba ese sujeto. Es aquí. Fue por este lugar que entraron al bosque. Todos hacen lo que les da la gana. No hay tiempo. La niña fue raptada y el dolor en mi corazón está llegando al máximo. Esto es excelente. Es un masoquista terrible. Y yo que pensaba ir por él. Amigos, en estos momentos el corazón del escorpión, Antares, se dirige hacia nosotros. Gritan todos los jaguares estos raros. El día de hoy todo lo que necesitamos se materializará por sí solo. Nuestro deseo más grande es la destrucción de este mundo. No, la reestructuración de este mundo. El inicio de la destrucción está en nuestras manos. Es para este día que existimos. Después de hoy, nuestro sueño será una realidad. Y para ello, tenemos que unirnos. ¡Señorita Calvera! Aparece con tremendo atuendo bien sexy, sensual y atractivo. ¿Qué hace aquí la señorita Calvera? ¿Qué está pasando? Nada está bien. ¡Cardia, ven pronto! ¡Cardia! ¡Cardia! Veo que están todos muy emocionados. Supongo que yo también puedo unirme a la fiesta, ¿no? No podríamos comenzar sin ti. Pero qué bien te va, Juxta. Tienes a tu merced a esa niña que secuestraste. Y hasta hipnotizaste a Calvera. En serio, es asombroso. ¡Señorita Calvera! Ustedes están a punto de extinguirse. Tanto tú como ellas no están aquí reunidos por mi voluntad, sino por otra fuerza. Veo que no tienes ni idea, Scorpión. Es el modo en que el mundo se organiza. El mundo está hambriento de destrucción y renacimiento. Desea limpiarse de la humanidad y de la civilización. Lo que comenzó en una tierra insular de Europa se extendió a gran velocidad y en poco tiempo el ser humano perdió el control. Por ello, ahora el hombre y el mundo se están dividiendo. Para evitar eso, el hombre necesita un colapso periódico, como el sol que se oculta y renace. Parte 16. Ya no tengo frío. Y vemos a este man que ya se me olvidó el nombre, con Calvera y con su traje sexual. ¿Qué es esto? Se oye un rugido bajo la tierra. Ese es el Nahual de Tetzaclipoca. Está vibrando en armonía con Tetzaclipoca, que está debajo de estas ruinas. Ahora ni siquiera un dios podría vencer a Huexta, porque él mismo es el dios de la destrucción. Qué divertido. Estoy ansioso por ver qué tan fuerte es. ¡Aguja escarlata! ¿Qué? ¿Está absorbiendo la aguja escarlata? Qué bien se siente. Tu calor llena mi cuerpo. Siento el Tlacotli en tu interior. Necesito más. Hagamos que tu vida arda con más intensidad. Ni siquiera tienes que pedírmelo. Eso es. Más. Más. Si no puedes con tu propia fuerza, yo me encargaré de que tu corazón arda hasta el límite. Mata a la niña y desóyala. ¡Nahuapili! ¿Eh? ¿Ah? ¿Me habla a mí? Eh... La niña se escapa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Creíste que había lanzado golpes a lo tonto? Idiota. Veremos quién es el idiota. ¿Eh? ¿Por qué no vas tras ella, Nahuapili? Es que sigo un poco afectado por el ataque del escorpión. Todo me duele. Creo... Aguapili. Perdóname, amo Juexda. No puedo. Es que es la primera vez que me da miedo morir y que alguien me protege. Me sentí tan feliz. Ah, porque Sasha lo protegió. Además, la piel de esa niña es tan clara y tierna. Si la mato, de seguro... Volveré a sentir frío. Aguapili. Está bien, no tienes que hacerlo. Yo me encargaré de que esa niña muera de la manera más cruel frente al escorpión. Sasha, no te quedes ahí parada. ¡Corre! Sí. Demasiado tarde. Se interpone Nahuapili. Nahuapili. Nahuapili la acaba de salvar. Le tiraron un prafatazo. Nahuapili se interpone, la salva. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? El dolor. Sí que es feo, pero tú derramaste lágrimas por mí. Eso fue muy cálido. No, Nahuapili. Sabía que no eras muy brillante, pero parece que ni siquiera eres apto para el nuevo mundo. De todas formas, eres uno de los millones que morirán. ¿Así le hablas a un compañero después de matarlo? Parece que tú eres el único no apto para este mundo. Solo tú morirás, ahogado en el veneno de este escorpión. Nahuapili fue muy tonto hasta el último segundo. No creí que tu corazón fuera a alcanzar tal incandescencia. Impresionante. ¿Eso es todo lo que le dirás a tu compañero? ¿Horraré esa indiferencia de tu rostro? Comienza a pensar en cómo te disculparás con Nahuapili en el otro mundo. No será necesario. Le detuvo el golpe. Yo observaré esta destrucción por toda la eternidad. Viviré por siempre. Es demasiado fuerte. Te llevaré conmigo, escorpión. Cardia, el golpe que me dio partió en dos la pirámide. ¿Hay algo en el fondo? Arte 17. Cruzando los límites. Y vemos acá en el fondo de la pirámide que literalmente está el dios este que parece Antrax de Bastard si no lo han visto en Netflix. ¿Qué es? Este es mi dios. Tezcatlipoca. El Tlacotli dentro de tu cuerpo se acerca a tu corazón y envía su poder a mi dios. El poder está llegando a su punto crítico. ¿Quieres ver su poder de destrucción? ¿Qué es esto? Estaba absorbiendo mi calor. No. El dios lo está absorbiendo. ¿Tremenda explosión nuclear? ¿Eh? Las montañas se hicieron pedazos. Puede ser. ¿Por qué tiene que ser así? Esto no puede estar pasando. ¿Qué hago? Cardia. Tenma. No puedo creerlo. Y este es solo un fragmento de su poder. Cuando le haya ofrecido tu corazón, el poder de mi dios alcanzará su máximo. La caída de la humanidad, el comienzo de un mundo con un nuevo sol. Cuando haya terminado mi misión, seré liberado de este planeta. Y partiré hacia el universo. Tengo su corazón. Muy pronto, esposa mía. Podemos volver a casa. ¿Qué es eso, Calvera? ¿Qué es lo que sale de tus ojos? ¡No sigas! ¿Tú sigues vivo? Así que te causan repulsión las lágrimas. Deberías conocerlas mejor. La mujer a la que amas está triste. Has vivido tanto tiempo y no conoces nada. ¿Amor? ¿Tristeza? ¿De qué hablas? ¿De sentimientos? No los necesito para cumplir mi propósito. A esta mujer yo solo la quería para que cumpliera su papel. Siguiendo el plan de destrucción. Así es como he existido durante decenas de miles de años. Por lo que veo, eres aún más estúpido que Nahualpili. Tú jamás comprenderás la razón por la que él protegió a Sasha. Y tampoco, tampoco el hecho de que me resulte tan divertido verme acorralado de este modo. Alguien como tú no es digno de tocar este mundo, ni mi corazón. Imposible, ¿cómo puede haber tanto calor en ti todavía? Hágate esto. Le pete un agujazo. Este calor no se compara con el de hace un momento. El cuerpo del sacerdote del sol debería soportarlo. Aguja escarlata cataqueo. Mi corazón se transforma en el máximo generador de calor. Es la técnica más poderosa, a cambio de mi propia vida. Será un final espectacular para una vida tan larga y aburrida. Será el clímax de tu existencia. ¡Huexta! No perderé ante ti. Aguja escarlata cataqueo. Aquí le cambiaron de cataqueo a cataqueo. Se equivocaron. Aguja escarlata cataqueo Antares. Le clava con el dios ahí del fondo. Lo vaporiza. Te lo dije. Un sol tan primitivo y salvaje es incapaz de controlar a Antares. Esta también es mi culminación. Oh, Cardia le grita a Sasha. Él se está sacrificando. ¿Eh? ¿Dónde estoy? Cierto, todo terminó. Usaste todo tu poder, Cardia. Eres un tonto. ¿Por qué me haces llorar así? Sasha. Oh, ¿qué? ¡Huexta! ¿Todavía no ha muerto? Mi cuerpo está destrozado. Y lo que desee por tantos años. No te lo perdonaré, escorpión. Antares. En este punto, Tezcatlipoca. Quiero que destruyas este rincón del mundo. No, solo destruyelo a él. ¡Qué calor! ¿Acaso va a estallar junto con Tezcatlipoca? ¡Sasha! Por favor, no. ¿Este es el fin? ¡Uh! Llega el cetro de Atena. ¿Qué es esa luz? ¿Ahora qué sucede? ¡Oh! Señorita Calvera. Parte 18. Nace una diosa. ¿Esta es entonces la primera vez que se despierta el cosmo de Sasha? ¿O el cosmo de Atena dentro de Sasha? Yo jamás volveré a decir que me da miedo el futuro. Porque el miedo no me permite proteger lo que quiero. Ya no le temeré al poder que poseo. Acepto mi presente con toda mi fuerza, como la diosa de la guerra. Nada de lo que me enseñó Cardia será en vano. ¿Y el dios este de la destrucción prepara como un disparo? ¡Así es, Sasha! Y vimos... Vemos acá el símbolo de Atena. O sea, como se escribe Atena en griego. Cardia. Todo hecho mierda, pero sonriendo. No vas a abrir los ojos, ¿verdad? Aún con esa expresión de satisfacción y ese calor que tenía tu cuerpo. Lo consumiste en un instante. Por favor, volvamos al santuario. Yo me esforzaré mucho por ser una buena Atena. Quédate conmigo, Cardia. Atena, diosa de la guerra. Tienes el poder para someter a Tlexacripoca y sigues siendo una pequeña llorona. Yo no sabía que tenía ese poder, pero parece que no importa cuán grande sea. Tranquila, Sasha. Te dije que mañana sería otro día y que soplaría otro viento. ¡Oh! Y se transforma una nuevamente. ¡Señorita Calvera! ¿Su cuerpo se vuelve blanco con el poder del sol? Recordé que mi ancestro fue enviado junto con Huesda para observar el desarrollo de la humanidad desde el otro lado del universo. Luego de que la bestia negra decide que la humanidad ha errado el camino y la guía hasta su final, la serpiente emplumada se asegura de que nazca un nuevo mundo, volando entre las estrellas. Llena de una gran vitalidad. Se está transformando en la serpiente esta rara. Ahora, el sol que tomó su calor tiene que devolvérselo. ¡Oh! Y la serpiente como que envuelve a Cardia. ¡Oh! ¡El colmillo! ¡El Tlacoli! ¡El colmillo que estuvo absorbiendo el calor de Cardia! Lo escupió. ¿Qué? ¿Sigo vivo? ¡Tonto! ¡Eres un tonto, Cardia! ¡Todavía no te puedes morir! ¡Uah! ¿Está enojada? ¡Uah! ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras así? ¡Qué agradable viento! Lo salvó entonces, Calvera. ¿Unos días después? ¡Oh, Calvera! ¿Ya abriste la cantina? Creí que había sido destruida. ¿Pero qué dices? Este lugar nunca cerrará. No quiero que dejen de venir a mi cantina. Cardia, Sasha, nuestros días turbulentos pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Volvieron mis días tranquilos y divertidos. Pero supongo que para ustedes no será así. Cuando se cansen, vengan a verme. Les prepararé un buen trago. ¿En el santuario, a posentos del patriarca? ¡Bah! Reponte ya, Cardia. Vamos a ver por primera vez a la diosa Atena de nuestra era. ¡Qué mal momento eligió la diosa! Apenas llegué anoche. ¿Por qué hacen reuniones tan temprano? ¡Tengan un poco de piedad! Pues tú fuiste el que llegó medio muerto de algo que ni siquiera era una misión. ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, po! ¡Es re malo! ¡Ah, sí, sí, po! ¡Buenos días! Supongo que primero debo decir buen trabajo. Por aquí, por favor, Atena. Ah, sí. Cardia, ¿sabes por qué sujeté tu capa en ese momento? Porque en medio de la soledad que me hacía sentir este santuario tan solemne, me dio nostalgia ver tu forma de ser tan despreocupada e infantil. Me alegra ver sujeto tu capa. Es un placer conocerlos. Cardia de Scorpion y de Gael de Acuario. Yo soy la encarnación de Atena de esta era. Luchemos todos juntos en esta guerra santa. ¿En la guerra santa? Parece que no habrá mejor lugar que este. Sí, vayamos juntos. Se enseña los canvas Gaiden 2. Fin. Y por acá tenemos a Calvera con Huesda y Nahwipili. Creo que me acordé bien de todos los dobles. Oh, wait. Scorpio es el interludio de Scorpio. Este es un extra. Me dejaron en un sanatorio por estar tan débil. Hace 12 años cuando yo apenas tenía 10. Me dijeron que mi corazón no duraría mucho más tiempo. ¡Qué fácil fue! Escapar de aquí es pan comido. Pero jamás me volverán a ver, idiotas. Cuando escuché que me quedaba menos de un año, no sufrí un gran impacto. En realidad solo el rey. En ese caso, yo no esperaré a nadie. Viviré el tiempo que me queda disfrutando cada instante. ¿Qué es este lugar? Creo que llegué muy lejos. Siente algo en el corazón. Me agité demasiado. Demonios, maldito corazón. Pero no quiero morir en una cama. Vaya, regreso 100 años después por una misión y me encuentro con una vida llena de entusiasmo. Pero ese entusiasmo es demasiado para este corazón. ¿Quién demonios es este? ¿Quién eres, anciano? Deja de mirarme como si fuera un bicho raro. ¿Qué es lo que rodea a este hombre? Hay un aire helado a su alrededor. Jeje. Lindas palabras para alguien con el corazón oprimido por el dolor. Parece que te queda poco tiempo, niño. Pero tu vida todavía tiene esperanza. Si tan solo un milagro salvara tu cuerpo, tú podrías llegar muy lejos. Igual que Antares. ¿Antares? Muchacho, la sangre de Atena corre por mi cuerpo. Si vacío esta sangre dentro de ti, tu corazón recuperará su fuerza. ¿Atena? Así es. Y si Atena lo permite, su sangre podría darte vida eterna. Yo he estado luchando durante 500 años. ¿Qué dices? ¿Encendemos esta vida a cambio de la de un anciano exhausto? Me parece excelente. Pero no te confundas, anciano. A mí no me interesa tener vida eterna. Yo solo quiero vivir al máximo la vida que tengo. Sin importar si es larga o corta. Vamos, dame esa sangre entonces. En ese caso, prepárate para recibir la técnica secreta. Y así fue como mi vida se tornó hacia el camino de los caballeros. ¡Wow! Nahual de Tezcatlipoca. Dios de la destrucción. Aquí tenemos su armadura. Uno de los bichos estos, creo que fue Naui, que mencionó cómo se llamaban estas armaduras especiales de ellos, pero ahora no recuerdo. Pueden mirar el video atrás si quieren. Una página con muchos puntitos. Y el señor Cardia por acá al final. Descubre todo el universo que tenemos para ti. ¡Oh! ¡Alto! Están leyendo al revés. Advertencia. Tezhiroki nos dice, ya llegamos al segundo número. Ahora es el turno de Cardia de Scorpión y el ambiente de esta historia es totalmente diferente al de la historia de Albafica. Lo que quería lograr era que se sintiera como un manga shonen del estilo de los años 80. Es la primera vez que me sumerjo en este tipo de mitología y en los escenarios que ven aquí, así que cada semana tuve que investigar muchas cosas. Hoy en día es muy fácil leer sobre los mayas y su cultura, además de que fue muy emocionante. En general disfruté mucho haciendo este número. Esta vez quise juntar a Cardia y Sasha cuando era pequeña. Como en la historia principal solo pude dibujar a Sasha de niña en las escenas de recuerdos, fue muy satisfactorio poder verla. Aunque creo que lo mejor fue dibujar al poderoso Cardia justamente con toda su energía. En fin, espero que se diviertan mucho con la historia de Scorpión. Basado en los maya entonces, Cardia. El caballero dorado de Scorpión se llevó a Sasha lejos del santuario sin saber que ella era la encarnación de Atena. Inesperadamente, ambos terminan envueltos en una batalla por el destino de la humanidad. Además, ¿cómo fue la infancia de Cardia? La incandescente aguja escarlata divide la oscuridad de la noche para impactar contra el mal. Y aquí tenemos a Huexta, Calvera y la pequeña Sasha. Y listo amigos, con eso terminamos el volumen número 2. Ahora yo les había advertido que esta historia era un poco extraña y ahí nos confirma al final de Shirogi que es basada en mitología maya. Muy buen tomo, me encanta la actitud de Cardia. En la historia principal también lo vemos que está totalmente loco. Y bueno, aquí se encuentra con un par de locos más, incluyendo el buen Nahui para tener una pelea bien emocionante. Yo me despido por hoy, volveremos con el 3 que es el tomo de The Gale. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden que tenemos membresías en el canal. Dejen su like, suscríbanse, prendan la campanita. Nos vemos nuevamente muy pronto. Bye. Chau. Chau.